Bueno amigos hoy vamos el 3x1, 3x1 porque seguramente que suba 3 vídeos en el mismo día, otra placa mismo cliente de la Twin Eggly 2, esto es una placa de Data EAS, el juego es una dar, sea, disparo y pone acá, el cliente dice que le meten créditos y la placa se reinicia, a mí no me lo ha hecho, pero sí que me ha hecho cosas raras, en una de las veces que le he pegado por aquí, se ha reiniciado el juego, pero ya no lo hizo más, entonces, revisando la placa un poquito visualmente, encontré un problemita y seguramente que sea la causa, primero lo que voy a comentar es que, a ver si alguno puede enfocar, esta placa tiene como un pegote pegado, y ahora con el cliente se la lavemos bien, tiene como un pegote, es típico de Data EAS, se ve que tiene algún barnizco, y me preocupa que ese pegote esté metido también ahí en los zócalos del programa y sea causa también de los reinicio, bueno, lo que sí he notado es que a veces, tocando aquí, y se reinicia, es porque efectivamente hay un falso contacto, y aquí está el problema, a mí, observen. Este condensador lo que hace es trabajar en esa zona de esa secuencia de reses, ese pulso de reses, ¿verdad? Entonces, es que está desoldado, entonces, incluso ha sido toqueteado, y no sé si es que, él me dice que la placa funcionaba bien y después de eso era nada. A lo mejor del almacenaje, de estar ahí embalada en algo, apoyada o algo, y el condensador, al ser alto, al estar muy expuesto, pasa de que queda muy desprotegido y cualquier roce, eso suele pasar incluso en los de audio o en los cristales, ¿verdad? Entonces, yo lo que les recomendaría aquí es, a ver, es un condensador de 10 microfaradios por 50 voltios, ¿verdad? O sea, podemos ponerle por 16 voltios por ahí, esto trabaja en la zona TTL, tampoco es que necesite 50 voltios, entonces yo le pondría algo así, estos son condensadores de buena calidad, los suelo comprar justamente a posta, pequeñitos, ahí tenemos 10 microfaradios por 25 voltios, entonces, yo le pondría este bien al ras, y al ser pequeñito, queda más protegido que este enorme condensador, que estaba así, ¿verdad? ¿Entienden lo que le digo? Entonces nos evitamos de avería. Entonces, voy a cambiar el condensador y voy a limpiar todos los zócalos del programa, por si acaso también fuese alguna causa de que tenemos reinicio inesperado. Siempre miren la posición, me activo aquí hacia mi izquierda, entonces yo voy a cortar aquí las patitas un poquito, vamos a soldarlo, no voy a destapar ni nada los agujeros, simplemente dándole calor desde arriba, ya él va a traspasar, ahí ya empezó a traspasar, ahí, una patita, bueno, si quiere, si le da la gana, ya que se resiste, seguramente hay una masa ahí o algo importante de grueso y de cueste, ahí pasó uno, ahí pasó otro, ahí ya está el más abajo y lo que voy a hacer lo voy a doblar, entonces incluso si ustedes observan, vamos a darle un pelín más de estaño aquí, para que quede bien reforzado, si ustedes logran doblarlo, que no moleste, el condensador ya queda súper protegido, porque queda incluso al ras de los chips, entonces no hay manera, aquí no hay manera de arrancarlo, al igual que este transistor, yo prefiero que quede dobladito, entonces cualquier aplastamiento ya está como más protegido, vamos a darle la vuelta, vamos a corregir aquí la soldadura, porque el lado abajo nos quedó echado un asco, es verdad, que no se toquen, se están tocando, se están tocando, que justo se doblaron los pines, vamos a obligarlo a que se separen, ahí, aquí lo hay que complicar, ahora sí, ahí, ahí quedan separaditos, vamos a darle una, la limpieza, bueno, yo creo que ahí, ahí está, ahí quedó bien, ahí quedó bien, vamos a, vamos a darle, una repasadita, a esto de los, los zócalos, porque suelen estar sucios, aunque esté todo limpito por arriba, por abajo suelen estar sucios, ustedes presten atención, que cada vez que yo saco chip, los dejo de la misma posición, que suelen estar en la placa, ¿entienden? entonces yo no tengo de otra manera, como perderme como iba, no tengo que estar investigando como iba, leyéndolo, y cosas de esas, yo lo que hago es limpiar los zócalos, con la puli se protigue, con un servicio de dientes, entonces podemos, estar más tranquilo, de que si ahí había algún problema, con el tema de falsos contactos, pues, ya lo tenemos, más limpito, le vamos a pasar una lijita, a las patitas, ¿verdad? y se lo colocamos, ahí está, una lijita, y se lo colocamos, vamos a más, a veces estas tonterías, generan problemas, que te volvés loco, y suele ser así, así de fácil la solución, pero efectivamente, aquí el problema más gordo, era, en, en esta, me está muriendo como uno, porque acá se puso un gato a la ventana, me asusté, ahí está, ahí ya tenemos lo del programa, bueno, voy a atender el teléfono, que está sonando, y ya, bueno, seguimos, que entró una llamada, que por cierto, les voy a mandar un saludo, al amigo Rafael, Bosman, que fue el que me llamó, si ve el video, bueno, nada, que se que estaba limpiando, estaba limpiando las patas, de, de la Cepro, esto aquí ya, nos vamos a la tapa de sonido, pero ya, aquí estamos, lo vamos a limpiar, verdad, ahí, está limpita, y entonces, una vez que tenemos todo limpito, vamos a ver que ya se ha quedado todo bien conectado, vamos a conectar, verdad, ya tenemos ahí el conectado soldado, todo soldadito, y vamos a ver que sucede, esto es un poquito molesto, ahí, no me gusta esto, bueno, seguimos, otra vez una interrupción, nada, ya hemos puesto, la Cepro, en los zócalos, hemos limpiado, los zócalos, las patitas, hemos, he mejorado, la zona de rece, y nada, queda, encenderla, ahí arrancó, bien, le damos crédito, ahora dejamos que pase la intro, vamos a dejarla que pase su, está bien, bien, vamos a dejarla que sea la verdad, un jugador, vamos a jugar un poquito, aparentemente, todo fluye bien, no hace cosas raras, y bueno, yo creo que una de las principales averías o causas, de que había reinicio, es que este condensador estaba en el aire, uno de los pines, y provocaría que, bueno, el circuito de rece, tirada rece es inesperado, ¿verdad? entonces, la idea fue de mejorarlo, ahí ya quedó más protegido, también, ya que estábamos, por limpiar un poquito, porque DataEast tiene, tiene esa, esa particularidad, que viene un poco con un barniz, ahí va a notar, en todas las placas de la idea, viene con un barniz, raro, que a lo mejor, a veces afecta, en los pines, ¿verdad? de los zócalos, amigos, aparentemente está bien, la vamos a probar un poco más, pero yo creo que el problema, lo hemos encontrado, y era fácil solución, espero que, les haya gustado, y nada, vamos a ver si seguimos, con las preparaciones, pero, hoy es viernes, le hemos estado dedicando, la mañana con Bruno aquí, mientras nos tomamos unos mates, a los uruguayos, a hacer placas, ¿bien? porque, ahora va a venir, una persona, un informático, que me está haciendo, un trabajo de informática, y me tiene el banco, un poco ocupado, entonces, me voy a seguir, con máquinas, a ver si podemos subir, un videito, este fin de semana, de máquinas, ¿bien? hasta luego, hasta luego, y, CC por Antarctica Films Argentina